No quiero ver que hagas de nuevo llorar a esa mujer Y que sus lágrimas vuelvan a rotar por sus mejillas que deseo besar Aléjate, aléjate y déjame ya tu lugar Que entre mi brazo nada le va a faltar Le daré amor y ya no sufrirá más Ven junto a mi cariño mío Que te daré mi vida y todo lo que quieras Aléjate de ese bandido Que te ha robado el alma y la he hecho prisionera Ven junto a mi bien de mi vida Que de la mano construiremos nuestras vidas y nuestro amor Aléjate, aléjate y déjame ya tu lugar Aléjate, aléjate y déjame ya tu lugar Entre mi brazo nada le va a faltar Le daré amor y ya no sufrirá más Ven junto a mi cariño mío Que te daré mi vida y todo lo que quieras Aléjate de ese bandido Que te ha robado el alma y la he hecho prisionera Ven junto a mi bien de mi vida Que de la mano construiremos nuestras vidas y nuestro amor 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 Amor